En mi pensar, en mi pensamiento Ya no estaba en mi mente, en mi pensar, en mi pensamiento Ya no estaba en mi mente De que alguien llegara a mi corazón De que alguien llegara a mi corazón Por eso te amo y siempre te amaré Porque viniste a mi como un ángel Porque te amo y siempre te amaré Porque viniste a mi como un ángel Así lo quiso nuestro creador Así lo quiso nuestro creador Como un ángel llegaste a mi vida Como un ángel mandado por nuestro creador Como un ángel llegaste a mi vida Como un ángel mandado por nuestro creador Genaro Román Guarnis, 2013, avanzando Por eso te amo y siempre te amaré Porque viniste a mi como un ángel Porque viniste a mi como un ángel Por eso te amo y siempre te amaré Porque viniste a mi como un ángel Así lo quiso nuestro creador Así lo quiso nuestro creador Como un ángel llegaste a mi vida Como un ángel mandado por nuestro creador Como un ángel llegaste a mi vida Como un ángel mandado por nuestro creador Música 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 Música